Buenas noches compañeros, les habla el ingeniero José Pérez de Microelectronica venezolana. Esta noche les voy a demostrar el funcionamiento de uno de los prototipos de proyectos montados en un módulo de entrenamiento UVALE 28 Pro. Como podemos ver es un módulo muy sencillo, posee un microcontrolador 16F873, tiene 4 salidas de relay, tiene 6 entradas de las cuales 4 pueden ser analógicas, tiene un oscilador de 4 MHz, tiene un regulador de voltaje de 5 voltios, una pantalla LCD con backlight verde, tiene un módulo de resección de sensores infrarrojos programados con un microcontrolador ADMEL, ADMega. Lo que se va a determinar en esta práctica, el entrenamiento fue el planteamiento que tenía una docencia en poner una alarma en cada salón, que cada vez que abran el salón se dispare un brazo que cierra la puerta y dispara una alarma dejando pues a la persona que irrumpió en el mismo salón, encerrada en el mismo, más la alarma pues, que por lo general se usa para cuando un niño pues en la hora de esparcimiento se devuelve al salón y quiere cometer alguna travesura o algo, o no debería estar alguien ahí. En teoría la tarjeta consta de lo único que se puede manejar en ella, el de la pantalla y del botón de reset, fíjense que es muy suave, nada más que presiono aquí, el se resetea, nada más que está esperando un comando. Vamos a hablar de cómo funciona el sistema. El sistema funciona de manera de que cuando yo envíe una señal con este control hacia el receptor infrarrojo, él la descifre y me corra una rutina predeterminada de activación de alarma. Vamos a ver qué hace cada uno de los botones. Simplemente están funcionando estos cuatro botones, ¿verdad? Al momento de yo ver una situación anómala, pero la, digámoslo así, la situación no amerita que se tranque una puerta, yo puedo presionar el botón este de mudo y se va a encender un relay. Este relay indica aquí que es el comando de alarma. O sea, un botón de pánico que me sirve a mí, de manera de que cuando yo vea una situación irregular, yo presiono mi botón de pánico para apagar el botón. Todos, todos los, digamoslo así, todos los disparos de la alarma, para apagarlos, se apagan con el botón de power. ¿Por qué aquí dice power 48? Porque por lo general, el número que está codificado en el control comercial, en este controlcito, es un código binario que es 48 binario. Ahora, ¿cómo funciona en general el prototipo? El prototipo recibe señales infrarrojas en este sensor. Este sensor envía a manera de tren de pulso hacia el microcontrolador Atmel que descifra qué botón se está presionando. O sea, yo presiono un botón, él envía una serie de impulsos fotónicos de luz infrarógica. Esos impulsos son interpretados por este microcontrolador y enviados de manera serial al otro microcontrolador. O sea, este micro que está aquí está siendo utilizado simplemente para interpretar lo que dice control. Ahora, a manera práctica y didáctica, vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo yo armo mi secuencia? Simplemente yo tengo dos entradas en uso. El tercer pin. Estos tres pines que están aquí son para alimentación de corriente alterna. Utilizando transformadores genéricos. Digámoslo así como estos. Transformadores comerciales. ¿No? Que puedes adquirir. Puede funcionar en un rango entre los 12 y 40 voltios. Y corriente alterna. O también puedes utilizar un transformador de 12 voltios DC conectado en los pines consiguientes. Por lo general, los primeros pines son los positivos. Positivo, negativo. Este es otro positivo. Y después positivo, negativo. Positivo, negativo. Y después vienen las seis entradas. ¿Cómo está conectado él? Bueno, él está conectado 12 voltios aquí en su entrada de 12 voltios. Positivo y negativo. Yo conecto simplemente y ya él entra en funcionamiento. Ya él está en un modo stand-by. ¿Qué va a pasar? Bueno, resulta que es un olor del recreo. Yo presiono el botón de canal arriba. Y me dice que se va a armar el aula 1. El aula 1 va a estar lista por si acaso alguien entra, irrumpe en el sitio. Va a cortar la circulación de corriente de uno de los sensores de corte en la puerta del aula. Entonces yo quiero no solamente armar el aula 1, sino que quiero armar el aula 2. Le doy al botón de canal abajo. Y ya las dos aulas están armadas. El amarillo, el cable amarillo corresponde al aula 1. Y el cable rojo corresponde al aula 2. Yo voy a tomar mi cablecito amarillo y lo voy a sacar de la entrada. ¿Por qué? Porque siempre al estar conectado esta entrada a un estado alto, siempre va a haber un 1 lógico. Recuerden que los estados lógicos dependen de la tecnología que maneja el micro. En estado lógico 1, para este micro es 5 voltios. Es más, desde 1 voltio 1.2 ya puede haber un 1 lógico. Y de 0.6 hacia abajo, ve un 0. Ahora yo voy a despegar la puerta. Voy a simular que se abrió la puerta. Pasan 5 segundos. Se activa la alarma general y el motor que cierra la puerta. O el actuador que cierra la puerta. Y deja el, digamoslo así, el intruso dentro del sitio. Resulta y acontece que mientras yo estoy revisando el asunto, no fue un falso positivo. El fulanito se salió. Entra a otra aula. Y el aula también tiene el mismo sistema. Cuando abre la puerta, él entra con toda confianza. Pasan 5 segundos. Claro, ya está disparada la alarma. Pero después de los 5 segundos se va a activar este bit. ¿Qué pasó? Aquí no se activó. Bueno, sí se activó. Se activó porque él estaba cayendo en esta rutina y después cayendo en esta. Para seguir encendiendo el, armando el sistema. Vamos a probarlo de nuevo. Resulta y acontece que yo, en mi posición inicial, debo tener las puertas cerradas. Yo voy a activar el aula 2. Fíjense que el aula 2 está despegado. Yo lo voy a activar. Pasan 5 segundos. Después de que pasan 5 segundos, se dispara la alarma y se dispara la puerta. Ahora, vamos a empezar de nuevo. Yo voy a volver a conectar todo. Resulta y acontece que fue una falsa alarma. Está disparada esta que está acá. El aula 2. Yo tomo mi control. No, fue una falsa alarma. Y presiono el botón de power. Y él se queda en stand-by como si nada hubiera sucedido. Quiero armar mis dos aulas. Vamos a armarlas. ¿Cómo las armo? Con canal hacia arriba. Para la aula 1. Y canal hacia abajo para la aula 2. Recuerda que aquí donde dice comando, te dice el último que llegó. El último comando que llegó. No, que resulta que hay una alarma de incendio o una emergencia general. Yo envío el botón de mudo en un comando para prender un relay aparte. ¿Cómo funcionan estos relays? Los relays se mienden de la siguiente manera. Utilizando un multímetro. Yo tomo las dos puntas del mismo. Este es un multímetro, un float. Una marca muy comercial. Y lo coloco acá. Este es el signo de continuidad. Fíjense, yo lo pruebo de esta manera. Ahora, ¿cómo pruebo el sistema? Yo voy a apagar todas las alarmas. Ahí se apagaron. Entonces, yo voy a medir la continuidad en estos tres pines. Cada una de las borneras le pertenece a un relay. ¿Cómo funciona el relay? Vamos a medir. El relay tiene tres contactos. Común. Normalmente. Abierto. ¿Por qué es normalmente abierto? Porque cuando le tomo la continuidad, no hay continuidad. En estos dos extremos. Y normalmente cerrado. Siempre hay continuidad. Ahora. Yo voy a colocar estas dos puntas en el normalmente abierto y en el común. Cuando yo le doy el botón de pánico, como este es el relay que se me activa. Observamos lo que va a suceder. Ahí estoy viendo continuidad en el normalmente abierto. Cuando yo lo apago, cierra la continuidad. Cuando lo vuelvo a encender, enciende la continuidad. Cuando lo apago, apaga la continuidad. Y cuando lo vuelvo a encender, continuo, enciende la continuidad. Ok. Cabe destacar que esta electrónica es sencilla debido a que estoy utilizando un microcontrolador adecuado. Una adaptación de la página SparkFoom. Y un programa de un microcontrolador Admel. Que es, digámoslo de una manera sencilla. Es un software que es gratis. Es libre. Tú lo puedes bajar. Se puede conseguir. Te voy a dejar el link de descarga abajo. Donde puedes conseguir el programa. Te voy a dejar el link donde puedes adquirir este control. Y te voy a colocar las especificaciones técnicas del módulo de entrenamiento UEB-ALE. Que fue bautizado como Superman. Un curso que le di a unos compañeros de microcontroladores. En su totalidad, el circuito fue construido con elementos comerciales. No existen elementos especiales aquí. Todo es comprado en Venezuela. Este circuito tiene la facilidad de adaptarsele más a ULASS. Y se le puede adaptar otra pantalla LCD más grande. Los Relay vienen para 250 voltios a 10 amperios. 120 voltios a 15 amperios. Se pueden utilizar para manejar cargas que lleguen hasta ese límite. Recuerden que la electrónica es algo como una plastilina. Tenemos todas las cosas necesarias para hacer nuestra obra maestra. Lo que necesitamos es creatividad. El módulo UEB-ALE te permite desarrollar proyectos sencillos a bajo costo y eficientes. Espero que les haya gustado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.